¡Suscríbete al canal! Pase lo que pase, sea lo que sea, pues yo no quiero recibir ese tipo de mensaje. Yo cada noche lo tiro, digo, fuera de aquí, y me compro otro al día siguiente. Que ya hay uno nuevo, claro, hay uno que ha mejorado el día anterior. Adriana, hablando del WhatsApp, ¿has dejado una relación por WhatsApp alguna vez? Uy, sí. Cruela de Vilas, ha sonado. Pero fíjate, no le preguntes si le han dejado a ella. Sí, sí, sí. Al final te he querido responder. Mi risa dice un sí como una catedral. Sí. Pero una o más de una. He tenido que dejar una, en concreto, sí. Pero me sabe mal contarlo aquí, porque a lo mejor lo ven. Tuve que dejarlo, sí. Porque las actrices viajamos mucho, y tenía gira de teatro, y había que cortar eso por lo sano. ¿Con algún emoticono o con palabras? Sí, con la salivita. Dejaba el mensaje diciendo, ¿te acuerdas de lo nuestro? ¿Te acuerdas de lo nuestro? Pues, olvídame, bórrame, bloqueame. Eh, Ferran, hablando de emoticonos, uy, cómo estoy leando hoy las preguntas, estoy flipado, macho. Estoy que me salgo. Al tiki-taka, pa, 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 pa. ¿Cuál es tu emoticono favorito, Ferran? Realmente, emoticono como tal, o sea, emoticono no tengo ningun favorito, porque es un momento complejo ese también, ¿no? Es quedarse con una sola cosa. Yo mezclaría varios para construir, a lo mejor, el emoticono perfecto, el de las manos juntitas me gusta mucho. Porque eso significa como que somos equipo, pero a la vez como si estuvieras restando una plegaria, ¿no? No, equivoco, equivoco, hay que tener cuidado, porque muchas veces tú vas a un sitio que crees que es una cosa y luego es otra. Pero yo generaría, por ejemplo, emoticonos que faltan, mi labor de creativo, porque no cocino, pero sí pienso, pienso mucho. Haría un emoticono de un snack, un snack para los jóvenes, ahora, que fuera, que aparentemente como que llena mucho, pero luego se queda nada. Está dando vueltas y yo creo que lo podría llamar boca bitcoins. Boca bitcoins, al principio la esencia es como que parece muy potente, ¿verdad? Pero bueno, el de Roser es un absolutamente desastre. Fíjate, ahora no sé si te he respondido o lo he dejado en el aire. A ver si este me ha gustado. Boca bitcoins me gusta. Es muy curioso. Es muy curioso a mí. Javi, ¿cuál es la aplicación que más usas en el móvil? X. ¿Cuál? No, quiere decir que una incógnita. Despéjala. No, vamos a ver. Por el tiempo que he vivido, justamente es el tiempo. La que más utilizo es el tiempo. A lo mejor estoy diciendo, ¿qué temperatura hará ahora en la península de Canchacca? Y estoy con el tiempo siempre, me encanta, me encanta. Digo, ¿dónde está mi mujer? Está en Estocolmo. A ver qué temperatura tiene. ¿Sabes? Ese me gusta, me gusta mucho. La temperatura, el tiempo. Es que tú no tienes ni WhatsApp. Sí, tengo WhatsApp. ¿Ya tienes WhatsApp? ¡Hombre, que tengo WhatsApp! ¡Buf! No, el que no tengo soy tú. Tú no tienes. El bueno, el de aquí. Claro, claro. Has nombrado WhatsApp y hoy va todo hilado. ¿Qué grupo de WhatsApp os gustaría crear, Javi? Yo aquí no puedo opinar. Bueno, a mí más que gustar crear un grupo de WhatsApp, me gustaría quitarme del grupo de WhatsApp. Puedo tener ahora mismo, de verdad, y no estoy, no estoy, no sé si presumir, porque no es presumir, pero estoy en 17 grupos de WhatsApp. ¡Uh! O sea, para que veáis el nivel, entonces, pero como la pregunta es cuál me gustaría, mira, me gustaría crear, por ejemplo, aleatorios. O sea, de pronto, decir, yo qué sé, llamo al grupo Ayuno Intermitente, por ejemplo. Entonces, miro a todos los amigos que tengo que son gorditos y les meto ahí. O, por ejemplo, cojo mi lista de amigos, de amigos muy de izquierda, pues Miguel Maldonado, Héctor, Pepe, cómicos fachas. O sea, lo que es disonancias cognitivas todo el rato, eso me gustaría hacerlo. A ver cuánto durase eso, me gustaría. ¿Te imaginas que toda la gente que trabaja aquí en Telefónica tuviera un solo grupo de WhatsApp? Eso te peta la cabeza, ¿no? Hay gente diciendo, no des ideas. Sería todo el tiempo, clink, 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 clink. Claro, al final sería un sonido de piiii. ¿Y tú, Ferran? Era como la reserva del Burge, que en su tiempo era un complicado gestionar. En mi caso también me pasa un poco como Javier, ¿verdad? Un poco quiero presumir, pero a mí me meten en todos los grupos de WhatsApp. Estoy en uno de Masterchef, estoy en el grupo de WhatsApp del G8, no sé qué pinto ahí. ¿En cuál? En el grupo de WhatsApp del G8, de los países más más altos. de los más influyentes del mundo. Estoy ahí. Están los países y tú. De repente no sabes cómo, pero te llega una esferificación de grupos de WhatsApp que me he visto envuelto en un grupo, ahora mismo lo he visto revisando el teléfono móvil, porque para mí mirar el WhatsApp es como hacer caca, como hacer caca, como hacer caca canciones para un músico, todos los días. Y tengo uno con Messi e Iniesta, los tres. Y que es una fiesta, ¿no? Monosílabo, todo el rato. El último WhatsApp lo he mirado hoy, que es de 2018. Pero... Quiero decir... Quiero decir que yo... Si creara un grupo de WhatsApp sería para investigar misterios de la gastronomía. No sé si soy el único que le pasa, pero... Yo que he hecho platos... No sé si me permite decirlo, que han sido la polla. O sea, yo he hecho platos buenísimos, 1846... Aquí platos no se puede decir, pero polla... Todavía he sido incapaz de quitarle el plástico al Chupa Chups... en 10 segundos. ¿Quién puede quitarle el puñetero plástico al Chupa Chups? Es imposible. A veces que ya lo he comido con el plástico y todo. No merece la pena estar esperando. Pues creer un grupo de WhatsApp a ver si alguien... en este asunto complejo sabe descifrarlo. Me gusta. Gracias. Es más fácil hacer el cubo de Rubik que quitar el papel de Chups. Y el cubo de Rubik, si quitas las pegatinas y las colocas, también se hace. ¿Qué grupo de WhatsApp te gustaría crear, Adriana? Yo es que con los grupos de WhatsApp haría un Oppenheimer, porque es que no me gusta nada. O sea... ¡Uy! ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Haría un Oppenheimer, sí. Porque no me gusta que me añaden los grupos. La gente tiene muchas cosas que decir importantes y si tú tienes que decir una cosa importante a más de 10 personas, es que te sobran amigos. O sea, si tú no puedes ir uno a uno con la educación a hablar y tienes que hacer un grupo de WhatsApp para todo... Pero los grupos de WhatsApp no te piden permiso para meterte en un grupo. Ahí voy. Ahí voy. Porque es que yo, como odio, han sacado una cosa maravillosa y yo ahora apuesto que me pidan permiso. Si tú me quieres meter a mí ahora a un grupo, yo te tengo que aceptar, ¿sabes? ¿Lo tienes ya? Lo tengo. ¡Ay! No voy a estar en tu ayuno intermitente, lo siento, ¿vale?